bienvenidos a un nuevo vídeo hoy el repaso rápido se lo vamos a dar a este precioso y exclusivo avar 595 escorpiones oro una edición especial y limitada a 2.000 unidades en el mundo que viene cargada de detalles que lo hacen único y que además podéis comprar con entrega inmediata en fialba el concesionario oficial fiat de grupo concesor de la bar 595 hay poco que decir que no se haya dicho ya es un auténtico deportivo de bolsillos con potencias que van desde los 145 hasta los 180 caballos esta edición especial escorpiones oro tiene bajo el capó os lo voy a enseñar la versión intermedia de 165 caballos y 230 newton metro es capaz de acelerar de 0 a 100 en 73 segundos pero ahora que sabemos de lo que es capaz vamos a centrarnos en los detalles de esta edición limitada está disponible en cuatro colores exclusivos y uno de ellos es este llamado negro escorpión pero independientemente del color que elijamos esta versión escorpión en oro siempre llevará el techo en contraste con esta llamativa trama que simula un tablero de ajedrez en negro mate también son detalles exclusivos en acabado gris mate las carcasas de los espejos las manetas de las puertas y algunos detalles en la parte delantera como por ejemplo todo esto de aquí abajo y en la zaga también encontramos en negro mate toda esta parte del tirador para abrir el pero si seguimos hablando de colores lo más llamativo es sin duda sus detalles dorados en un día de más por cierto también bastante dorado con el temporal de viento y polvo del sáhara que tenemos por ejemplo este escorpión del capó quizás lo más llamativo de la decoración del coche pero también toda esta línea que va cruzando el coche que va rodeando el coche a todo su contorno en todo su contorno las llantas estas son opcionales en negro también con un detalle en dorado con el escorpión dorado en el centro pero es que las de serie son completamente doradas en su interior el negro también es el gran protagonista por ejemplo de estos asientos deportivos en combinación de cuero y tela con un diseño muy chulo y que se monta en combinación de este salpicadero en negro brillante llamado escorpión black pero el dorado también hace acto de presencia por ejemplo en esta chapa que tenemos en el túnel central y que nos indica que estamos ante una edición limitada a 2.000 unidades y en detalles por ejemplo también de las esteriles en cuanto equipamiento viene muy completo entre otras cosas cuenta con sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas que por cierto mirad qué transición de encendido tiene más chula que cuenta además con apple carplay y android auto y uno equipo de sonidos premium de bits auto que habéis podido ver ahí en la pantalla y también en este detalle qué os parece este avar 595 escorpiones oro de fialva dejadme vuestra opinión en los comentarios pero a mí me parece sobre todo un coche muy exclusivo con el clásico enfoque deportivo de avar y que por su reducido tamaño puede ser tu compañero ideal para el día a día y además normalmente cuando usan las palabras exclusivo y deportivo para referirte a un coche también suele ser inalcanzable económicamente pero este avar 595 escorpiones oro de kilómetro cero está disponible con entrega inmediata en fialva por sólo 26 mil 400 euros a mí me ha encantado así que vamos a abrirlo y me lo llevo ah 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 Gracias.